Yo hablaba anteriormente que hay una movida muy interesante que están haciendo bomberos voluntarios de la ciudad de Rosario con un recital que se va a llevar a cabo este día viernes, es por eso que están con nosotros Luciano Salazar, él es el jefe del cuerpo de bomberos de la ciudad de Rosario y Eduardo López, actual presidente de la asociación de bomberos voluntarios a quien les doy la bienvenida. ¿Cómo van? Bueno, muchas gracias por... Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar, pero no en el programa, por estar en toda la ciudad. La verdad que hacen un trabajo que se reconoció mucho el año pasado, pero que viene de hace mucho tiempo y está bueno que así sea y que tome repercusión. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, y ahora acercando un poco también a la cultura con una movida interesante que, por lo que estaba hablando recién con ustedes, espera ser el punto de partida para otros actos importantes que van a realizar, ¿no? Es un poco la idea, si todo sale bien este viernes, ¿por qué no pensar en algo más importante? Siempre hablando de modo recaudatorio para la institución y que pueda sumar para comprar más equipamiento y seguir creciendo. La movida se llama Rosario por los bomberos. Es este viernes 18 de julio a las 21 horas, a las 21 horas, en el Auditorio Fundación La Banda, que va a estar, se llama Indios de Ahora. Y la verdad que prometen y mucho, porque están haciendo muchos ruidos estos chicos que van a estar acá y van a cerrar el programa. Ganaron premios en Cosquín, están revolucionando el folclón en la ciudad de Rosario. La verdad que se asociaron con un equipo de primera, ¿eh? No, sí, indudablemente son unos chicos que están sonando muy bien, hacen un folclore un poquito de mezcla, de rock, son chicos jóvenes. La extracción de ellos, digamos, musicalmente es el rock, pero con un gran respeto por el folclore, lo hacen con mucho respeto, con mucha conciencia y el objetivo de ellos, obviamente, es crecer y, bueno, nos ayudan a nosotros, nosotros los ayudamos a ellos y me parece que es una manera de recaudar elementos fondos para nosotros y al mismo tiempo que la gente los conozca también porque, más allá de la amistad que tenemos con ellos y que los conocemos, hacen un folclore muy típico, sin llegar a ser, digamos, de la época como era antes, pero ayornado a la actualidad con mucha calidad, con mucha humildad y, sobre todo, con mucho respeto por la música nuestra. Luciano, ¿cómo estamos hoy? ¿De equipamiento? Mucho mejor de, si ponemos como referencia, un año atrás. La verdad que el trabajo, tanto sea Eduardo como toda la gente de comisión directiva que están llevando al frente, es muy bueno porque hoy en día, de los 70 bomberos, ya casi la mitad de ellos tienen su equipo de protección personal, que para que la gente entienda, estamos hablando de alrededor de 12.000 pesos por bombero, que significa equiparlo. Uno de los objetivos de este recital, si todo sale bien, es poder reflotar una unidad de respuesta rápida, sumarla a las dos unidades que tenemos en la calle y, bueno, estamos trabajando sobre ella, hay que hacerle varios trabajos y, aparte, equiparla con todos los elementos necesarios. Así que hoy te podemos decir que estamos mucho mejor de un año atrás y con muchas esperanzas. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que están teniendo? ¿La colaboración de la gente? ¿Qué otro tipo? Nosotros tenemos un subsidio que es anual, que es de la Nación, tenemos subsidio de la provincia, del gobierno de la provincia y tenemos también subsidios municipales. Lo que pasa es que uno lo toma monetariamente, o sea, como la cantidad de dinero, por ahí parece mucho, pero los gastos nuestros son muchos y permanentes, porque tenemos, como decía Luciano, gente que está siendo guardia, a la cual hay que atenderla en lo que respecta a lo que es la calidad de vida, del movimiento de la gente, ya sea vestimenta y comida y el alojamiento, y también a eso le sumamos todo lo que es el gasto de movilidad, de equipamiento, cosas que se van rompiendo, y eso para 70 bomberos es un gasto muy grande y que es permanente. O sea, los móviles, como cualquier móvil, requieren siempre un mantenimiento permanente, ya sea de algo que se rompe o que hay que renovar, y obviamente las necesidades siempre son latentes. Como decía Luciano, es verdad, gracias a la solidaridad de la gente hemos avanzado bastante, pero como siempre faltan cosas, faltan menos, pero faltan cosas. Se consiguió mucho. Eduardo, Luciano, estamos a días nada más de que se cumpla un año de la tragedia de Calles Alta, que lo estuvo ustedes también en el centro de la escena, trabajando de una manera impresionante y muy valorada, no solo en la ciudad, sino a nivel nacional. ¿Qué dejó esto a ustedes como bomberos? Decimos, colegas tuyos, decimos más o menos lo mismo en el sentido que hubo un antes y un después de lo de Calles Alta, tanto sea a nivel personal como a nivel grupal e institución. Creo que lo más importante de esto es que esta lamentable tragedia tiene que servir para que no vuelvan a suceder estas cosas, eso a nivel comunidad, que es lo más importante, que haya justicia de este tipo de hechos, de estas negligencias. Y respecto a nosotros, seguir trabajando para cada día mejorar, capacitándonos, y que en la medida que sea necesario y la ciudad lo necesite, poder estar a la altura de las circunstancias. Sí, no, todo lo que dice él está bien, es verdad. Nosotros lo que decimos siempre es rescatar de algo trágico, de algo lamentable, siempre tratar de rescatar lo positivo, que a veces también lo hacemos en nuestra vida diaria. Rescatar lo positivo de esto fue la solidaridad de la gente, gente que nos reconoció, de lo que sería institucionalmente de parte nuestra, todos los cuerpos de bomberos voluntarios de la provincia de Santa Fe estuvimos unidos, estuvieron unidos en un solo objetivo, que fue trabajar ahí, y sobre todo también que la gente haya reconocido, más allá de que venimos del 78, que está la institución, el cuerpo, que hagan reconocido y que lo sigan reconociendo, y que todo eso sirva, como decía Luciano, para seguir avanzando, capacitándonos, teniendo más elementos para poder trabajar cada vez mejor. Eduardo, Luciano, muchas gracias, no solo por esta movida, que varios colegas le dieron difusión y que eso está bueno que así sea, sino por todo lo que vienen haciendo, por cómo están trabajando, y por el compromiso que también nos tienen. Gracias a vos y a tu equipo por el espacio, gracias. Bueno, después de la pausa quedate porque vas a ver un adelanto de lo que va a pasar este viernes en el Auditorio Fundación. Te vas a sorprender porque estos pibes son buenos en serio. Pausa y ya volvamos.